¡Se fue! ¡Se fue! ¿Qué pasa, abuelito? ¿Qué pasa? ¡Liberto, por favor, levántese! ¡Se fue de nuevo! ¿Qué pasó? ¿Mi abuelita otra vez? Sí. ¿Pero por qué piensa que lo ha dejado? Ya no quiere estar conmigo, se va cada rato. Además, se llevó todas sus cosas. ¿Qué? Seguro que se ha ido donde la bruja de su hermana, Chiclayo, allá. Creo, se acaba de venir de allá. ¿A dónde más puede haber ido? No sé, de repente se fue a rezar a la iglesia. Sí, es verdad. No, se me había ocurrido. ¿Por qué no vamos a buscarla allá? Vamos, ¿sí? Vamos. 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 Siempre es bueno una pestañadita antes de continuar en la bodega. Se pasa mucho rato de pie. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Aquí falta algo No es tan lincita Y tampoco está su maleta Se fue y me dejó otra vez ¿Dónde estará mi palomita? Este terminal es inmenso Parece una ciudad, nunca la vamos a encontrar Yo creo que mi mamita ya se fue Y que nunca más la voy a volver a ver No, Teresita, no hay que hablar así ni perder las esperanzas Seguramente doña Nelly todavía no se ha ido A ver, que no cunde el pánico Tenemos que separarnos para buscar a mi viejita Este... Don Gil, usted pregúntale a los chimanes Charito, tú pregúntale a la vendedora de boletos Teresa y Rafael la busquen en la sala de espera Tito y yo buscáramos en la sala de embarque Vamos, sí Ok, vamos, vamos Es una señora de edad Pero muy agradable Es bajito Y tiene el cabello rojizo, un poco ensortijado No, señor, disculpen A mí sí me parece haberla visto en la sala de espera ¿En la sala de espera? Aunque podría ser cualquier otra persona ¿No tiene una foto por ahí? Claro que sí, siempre llevo una foto de ella A ver Aquí está mi billete Mamita, 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 por favor No te vayas a Chiclayo No te vayas a... Está confundida Discúlpe, la confundí con otra viejita No es tu mamá, pero es su clon Por Dios No 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 No, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Acala, Perinaca Nada, 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 nada Compadre No está doña Nelly por ninguna parte No quería decir esto, hermano, pero Creo que tendremos que empezar a buscar En los hospitales En la morgue O en el museo Señorita, ¿estás segura que no ha vendido ningún pasaje a nombre del Nelly Camacho de Collazos? Sí, señora, ese nombre no figura en nuestro sistema Tal vez viajó a Chiclayo en otra agencia No, ella siempre viaja por aquí Bueno, muchas gracias por su atención De nada Disculpe, ¿tiene hora, por favor? Las dos de la tarde Gracias ¡Familia! ¡Y RDC! ¿Familia? ¿Familia? Parece que han salido todos ¿O qué? ¿No han preparado el Richie? Eres tú ¿No se fueron todos, ah? ¿Y por qué no han preparado el almuerzo? La abuela se fue de la casa ¿Qué? Pues si recién has acabado de llegar Sí, pero tú ya sabes cómo es la abuela No ha aceptado la relación de Tito y mi tía Tere Por eso se fue Suponemos que a Chiclayo Todos han ido al terminal de buses a ver si está por ahí Yo me he quedado a ver si regresa Bueno, en ese caso Me voy a dar mi señorita enamorada Para entregarle ese regalito Y de pasada para agarrarle un poquito de Richie, ¿no? ¿Ya? No vires Seguro tu papá te va a traer un regalito Y a mí también ¡Suscríbete al canal!